Hola, hoy aprenderás cómo leer las manos desde cero. Bienvenidos a la clase número 4 de este curso. Comencemos. En los videos anteriores pues ya les enseñé la secuencia en la que debemos hacer la lectura de las manos, comenzando por el tamaño de las mismas, luego la piel, luego ver el color de las palmas de las manos y de las uñas, y por último la flexibilidad. En este orden es como debemos empezar a hacer la lectura de las manos. Y recuérdese que entre más información le podamos dar a la persona sobre su personalidad, sobre sus habilidades o sobre su vida, pues más credibilidad va a tener en nosotros a la hora de poderle decir su presente, su pasado y su futuro. Entonces, después de examinar la flexibilidad, pues el quinto paso es ver la forma de las palmas de las manos, y esto es lo que vamos a ver en esta clase. Las palmas de las manos pueden ser cuadradas o pueden ser rectangulares. Les sorprendería que a pesar de que en estas imágenes a simple vista podemos ver que esta mano, la palma de esta mano es cuadrada y esta es rectangular, pues se sorprenderían ver que a la hora de hacer una medición objetiva, pues manos que aparentemente o que a simple vista parecen rectangulares, pues en realidad son cuadradas. Entonces, debemos de hacer una medición objetiva para realmente tener determinado si la palma de la mano es cuadrada o es rectangular. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjense bien, vamos a hacer a medir desde la parte más ancha del dedo meñique, donde el dedo meñique se une a la palma de la mano, es decir, desde acá, el meñique es el dedo más pequeño de la mano, de este extremo hasta donde el dedo pulgar o dedo gordito de la mano se une a la palma de la mano. Entonces, vamos a trazar una medición como se las estoy ejemplificando acá. Esta sería la medición número uno, para luego medir de la base del dedo mediano hasta la base de la palma de la mano, es decir, donde termina la palma de la mano y comienza la muñeca, obteniendo entonces la medición número dos. Entonces, una vez obteniendo ambas mediciones, si las dos son similares o son iguales, pues obviamente estaremos ante una palma cuadrada, pero si la medición dos, es decir, la longitud es mayor o es más grande que la medición número uno, que nos estaría midiendo el ancho, entonces nos estaríamos enfrentando a una palma rectangular. Como pueden ver acá aquí, esta medición es más grande que esta. Bien, entonces, una vez tenemos determinado cuál es cuadrada y cuál es rectangular, pues procedemos a la interpretación. ¿Cómo son las personas que tienen palmas cuadradas? Fíjese que esta palma se denomina palma práctica, porque las características más importantes de los que tienen palmas cuadradas es que se sienten bien cómodos desenvolviéndose en situaciones cotidianas que tengan un orden, que tengan una rutina. Entonces, ellos quieren enfocar la vida de una forma práctica para que ésta sea productiva. Así se sienten ellos seguros. Pero ese sentido práctico que ellos tienen de la vida puede ser más un deseo que una realidad. O sea, ellos pueden decir, yo quiero tener una vida práctica, pero no llevarla a la realidad. Yo quiero ser práctico. Yo quiero, por ejemplo, no gastar este dinero si realmente no lo necesito. Si yo realmente no necesito comprar este producto, pues no lo compro. Pero eso puede ser un sueño, solo pensarlo y no hacerlo realidad, siempre gastar, o si realmente poner en práctica esos pensamientos. Y es aquí, fíjense cómo es de interesante la lectura de manos, que es aquí donde entra en juego la línea de la cabeza, que es esta. Miren. Y esto se los voy a enseñar más adelante en otros videos donde vamos a llegar a lo que es la interpretación de las líneas. Si les gustaría aprender esto, pues pueden suscribirse a mi canal para que no se pierdan cuando yo suba estos videos que van a ser parte de este curso. Entonces, como les decía, este sentido práctico, si ellos o solo sueñan o realmente quieren llevarlo a realidad, nos lo va a decir la línea de la cabeza. Pero, hoy por hoy, lo que me interesa que sepan es que independientemente, si ellos pueden llevarlo a la realidad o solo lo piensan, es bien importante para las personas con palmas cuadradas, pues es bien importante el orden, la rutina, y ser consistentes en algo importante. Es algo bien importante para ellos, es una necesidad para ellos, independientemente de que lo lleven a cabo o solo lo sueñen, pero realmente es bien importante para ellos. Y aunque a menudo a estas personas les gustaría tener una vida más excitante, su necesidad básica es permanecer en un medio estable, en un medio protector que les garantice una seguridad financiera. Entonces, ellos son muy responsables, son proveedores, son muy buenos proveedores, y son planificadores para el futuro. Eso es una necesidad que los domina y los vuelve generalmente conservadores. Entonces, también son personas que como son prácticas o les gustaría hacer prácticas, toman su tiempo para tomar decisiones. Son personas que toman decisiones en base a la razón o al análisis y no a sentimientos. También todo esto entonces los hace ser personas inquebrantables, muy responsables, que pueden mostrar una gran lealtad hacia las demás personas. Estas son personas con las que puedes contar en forma práctica, es decir, con hechos y no solo con palabras. Y tanto en el ambiente profesional como en el personal podrían ver mejores resultados si se volvieran un poco más adaptables, si no fueran tan rutinarios en su actuar en la vida. Bien, ¿cómo son entonces las personas con palmas rectangulares? Estas personas o estas palmas se les llaman intuitivas, porque mientras que las motivaciones principales de las personas con palmas cuadradas son el orden, la productividad y la constancia en la vida cotidiana, que lleva mucha responsabilidad, pues los que tienen palmas rectangulares aspiran a una vida con menos responsabilidad. Y es que determinadas situaciones diarias o cotidianas en la vida los cansan, los aburren o se sienten atados a ellas. Y confían en que la intuición, confían mucho en la intuición para tomar decisiones, que es todo lo contrario a las personas con palmas cuadradas. Los de palmas rectangulares toman decisiones más en base a sentimientos, más en base a presentimientos y no a la razón, no a experiencias de la vida, no a recabando información, a diferencia de los que tienen palmas cuadradas, en los que sí valoran los hechos, valoran situaciones anteriores, antes de tomar decisiones, son más reflexivos y son más analíticos que los que tienen palmas rectangulares. Las personas con manos rectangulares, pues tienen muchos presentimientos y son especialmente receptivos a las emociones de los demás. Y eso los hace ser bien amigos, son bien amigueros y compañeros comprensivos, pero deben de evitar ser poco fiables, inestables o demasiado egoístas, porque los demás no deben esperar que estas personas los apoyen de una forma práctica, pues prefieren evitar los problemas de la vida, no les gusta enfrentarse a experiencias desagradables o agresivas, o agresivas, porque a ellos no les gusta mucho la responsabilidad. Entonces no hay que esperar de ellos que los ayuden de una forma práctica o con hechos. Ellos, aunque a pesar que en el momento en que ustedes puedan estarles contando sus problemas y quieran un apoyo de ellos, ellos realmente sienten empatía y realmente les dicen sinceramente, sí, yo te entiendo y yo te voy a apoyar en esto. Pero no lo hacen en una forma práctica. Al día siguiente ya pueden dar una excusa o pueden salirse de esa situación porque no les gusta la responsabilidad. O pueden ayudarlo solo una vez y luego después ya no. También estas personas tienden a ser más artísticas que las personas con manos cuadradas. Y es aquí, fíjense también, donde la línea de la cabeza, que si, fíjense que esta línea de la cabeza es curva, pero si esta línea fuese cuadrada, aquí se las voy a dibujar, fuese recta, perdón, si esa línea fuese recta, indicaría que los instintos para vender todo el talento que ellos tienen, pues tendría mucho éxito. O sea, ellos podrían hacer actividades artísticas de mucho éxito, pero con fines lucrativos. Pero la línea de la mano, una línea de la cabeza curva, nos estaría diciendo que ellos pueden hacer sus actividades artísticas sin fines de lucro. Se fijan qué bonito es cómo vamos creciendo en información a medida vamos conociendo más y más sobre las manos. Entonces, estas personas suelen, y esto de las líneas de las manos lo voy a explicar en videos posteriores porque es parte del curso. Entonces, también las personas con manos cuadradas, pues, con manos rectangulares, perdón, suelen ser personas con mucha inspiración, muy creativas, que ven el potencial de los demás y la belleza de la vida, pero sin una base de responsabilidad ante sus acciones. Si les ha gustado el video, pues denle like o dejen sus comentarios. Y no te olvides de suscribirte para que puedas darte cuenta cuando suba los siguientes videos. ¡Hasta pronto!